Hola, ¿cómo están? Buen día. Sí, este lunes 27 de mayo nos volvemos a convocar para una nueva sesión especial de rendición de cuentas. Es una de las sesiones más importantes que tenemos porque nuestro rol como concejal se ve muy reflejado en esto de velar por los intereses de los ciudadanos, ver qué hace el Ejecutivo en las cuentas. En ese presupuesto que hemos votado en el 2018, a ver si se gastó correctamente, si están ajustadas las cuentas o si hay alguna factura que está bien o demás. Ese es nuestro rol importante en el Consejo y bueno, en este lunes lo vamos a ver reflejado. Asimismo, también se aprueba el listado de mayores contribuyentes. Y bueno, eso es también importante para la nueva fiscal impositiva que se estará votando a fin de año. Bueno, Jorge Lina, esperemos entonces que sea una buena jornada la del lunes y vos, ¿podés darnos algún tipo de resultado que creés o alguna opinión al respecto? No, la verdad que eso se va a ver reflejado ese lunes. No vamos a anticipar nada, ni mi bloque, ni estaría faltando a la realidad de decir hoy por hoy lo que se va a ver reflejado en el recinto, que es lo interesante y va a ser ese debate después de escuchar seguramente a los representantes que tiene el propio Ejecutivo de ver lo que pasó y lo que se ve reflejado en la memoria y después seremos los concejales de la oposición o de otros espacios políticos quienes estaremos atentos a ver qué se hizo y qué no, como te cuento. Así que sí, los convoco a verla a toda la comunidad, es muy importante que así lo hagan porque ahí van a estar sobradas las razones de a ver qué hizo el Ejecutivo Municipal con ese presupuesto que se ha aprobado. No, por favor, a ustedes.